Muy bien, vamos a empezar a trabajar con el salto y vamos a ponerlo debajo de la planta de los pies, a la altura de la mollita, esto como por debajo de los dedos, y vamos simplemente a notar un poquito de presión, masajeando un poquito esa zona, que lo vas a colocar ahí y simplemente vas a empezar respirando, cogiendo aire y al ensar el aire vas a llevar los hombros arriba, atrás y abajo y sintiendo un poquito la presión entre los dedos y la mollita de la planta, coges aire y lleva de nuevo los hombros arriba, atrás y abajo, coges aire y al echar aire llevamos los hombros arriba, atrás y abajo, coges aire y echamos aire y de nuevo arriba, atrás y abajo, bien, llega el palo como justo por debajo de tus dedos de los pies ahora, un poquito mas adelantado y coges aire y al echar aire cambia el sentido de los círculos, atrás, arriba y adelante, coges aire, seguimos pisando sobre el palo, la rodilla suave sin bloquear y atrás, arriba y adelante, coge aire y la última, coge aire y atrás, arriba y adelante, bien, adelantas un poquito un pie con el palo y lo que vas a hacer es como masajear tu planta de los pies rodando el pie por el palo desde la punta de de los dedos hasta el talón, coges aire y te lo traes, echas aire masajeando un poquito y te lo llevas, coges aire y te lo traes hasta la punta, ahí tu lo llevas, y al echar aire coge aire y coge aire y te lo traes, echas aire y te lo llevas, y la última con este pie, la rodilla, el apoyo sigue estando suave, no la bloqueamos, los hombros atrás y sigue centrada también en esa respiración, y a la siguiente le damos el pie, la rodilla, bien, y hacemos lo mismo, cogemos aire y trayéndolo hacia nuestro cuerpo y al echar el aire vamos rodando hasta el talón, todo lo que podamos, coges aire y te lo traes, echamos aire y te lo llevas, coges aire y te lo traes, echas aire y te lo llevas, cogemos aire y lo traemos, echamos aire, se viene tapetando un poquito mas, sintiendo que la presión del palo como un masaje en la planta de pie, coges aire y te lo traes, los hombros siguen atrás y abajo, la mirada firme un arte, la unión en otra, y otra también tu respiración por el aire al vientre, echamos aire, bien, pues cogemos el palo, lo ponemos por delante nuestro, cogemos aire en esa posición, y al echar el aire, bajamos redondito, por delitar la mano por el palo, bajamos todo lo que podamos, estirando ahí en la espalda y los estipidiales, y al coge el aire subimos redondito, y subimos también las manos por el palo, echas aire bajando, el palo sigue recto, y desculpa que bajas en la vertical, redondiando tu espalda, coges aire subiendo, echamos aire y bajamos de nuevo, mete primero el ombligo, lleva la bolilla frente al pecho, y coges aire subiendo, echamos aire y bajamos de la vertebra de nuevo, un poquito más abajo si puede ser, cogemos aire arriba, y esta vez en vez de deslizar nuestras manos por el palo, vamos a empujar, empezamos con el palo en la vertical, y al echar el aire vas a empujar el palo, y estirar un poquito más los hombros, sigue redondeando la espalda, y estirarla al final, coges aire redondito arriba, al echar el aire, redondeas la espalda para bajar, empujas el palo, y terminamos estirando la espalda, dejando la espalda recta, muy plana, coges aire y vuelves a redondear, a subir, y al echar el aire, redondeas primero, y alarga segundo, alarga, alarga, y coges aire subiendo, echamos aire, redondito bajar, y alargamos al final, coges aire subiendo, bien, echas aire, empujas y alargas, coges aire arriba, echamos aire y la última, empujas y alargas, dejamos el palo a un lado, cogemos aire, y al echar el aire, elevamos una pierna, nos inclinamos hacia ese lado, estiramos el brazo, y llevamos el brazo contrario a la horizontal, coges aire y volvemos, echamos aire, apoyamos ligeramente en el palo, y elevamos la pierna todo lo que podamos, los brazos paralelos al suelo, cogemos aire, echamos aire, elevamos las espaldas, no hace falta que subamos el hombro de más, coges aire, es más la inclinación, y el trabajo de centro del cuerpo, que me interesa, la planta de pie en la que está apoyada, apoyada en su totalidad, siempre es el peso repartido entre los dedos y la parte media, coges aire y vuelves, echas aire, inclina todo lo que puedas, y salamos una más, coge aire, echamos aire, eso es, cambiamos al otro lado, y hacemos lo mismo, cogemos aire, al echar el aire, inclinamos, empujamos un poquito el palo, brazos a la horizontal, la pierna lo más lejos posible, coges aire y vuelves, echamos aire, grande, grande, eso es, brazos en la horizontal, pierna arriba, coges aire y bajas, echas aire y elevas, eso es, fenómeno muy bien, coges aire y vuelves, echas aire y elevas, y vas notando aquí en esta musculatura lateral, en la cadera, en la pierna, un músculo muy pequeñito aquí, un músculo grande, fenómeno, me quedo en el medio, cogemos el palo con las dos manos, anchura de hombros más o menos, y lo llevamos a la altura del pecho, y al echar el aire, torcinamos nuestra columna, dejamos las rodillas apuntando al frente, cogemos aire y vuelves al frente, echas aire y cambias de lado, coges aire y vuelves al frente, echas aire y cambias de lado, coges aire y vuelves al frente, echas aire, echas aire y cambias de lado, sin bloquear rodillas en ningún momento, tiras un poquito del palo hacia el lado que vas, para torsionar, coges aire, echas aire y cambias, coges aire al medio, echas aire y cambias de nuevo, fácilito ahí, estamos todavía calentando, coges aire, abre un poquito más de la anchura de los hombros esta vez, subimos por encima de la cabeza, coges aire, echas aire y llevamos el palo por detrás, estirando los hombros y protectorar lo más que podamos, coges aire y subes, y cuando subimos como a mitad de camino, fíjate que aquí la anchura perfecta sería como una caja, como un 90 grados, coges aire subiendo, echas aire, tiras el palo hacia arriba, tío hacia abajo, perdona, es decir, lo colocas detrás de las escápulas, incluso tocando ahí un poquito los hombros de las escápulas, coges aire arriba, echas aire, tiras del palo atrás y siente el estiramiento del pectoral, de los hombros, coges aire arriba, echas aire, tiras un poquito del palo, bajamos si podemos hasta tocar, coges aire arriba, echamos aire, tiras un poquito, flexibiliza tus articulaciones y el pectoral, la última trance, echas aire, siempre recuerda la respiración mental, bien, seguimos en la misma posición inicial, coges aire arriba, esta vez tocas el pecho por delante, coges aire arriba, faciliza aquí, aquí en el trasno de un aspiramiento, pero tu espalda recta, aprovecha para eliminar esta curva de la lumbar con una retroversión de pelvis ahí, coges aire arriba, echas aire, coges aire arriba, echas aire y tocas, coges aire arriba, echas aire y tocas. Te lo vas a colocar en la posición de antes, en la que está detrás de la espalda, y volvemos a hacer torsión, esta vez con una posición un poquito cambiada, coges aire en esa posición, al echar el aire llevas la mirada hacia atrás, empujas el palo con una manita, puedes tirarte con la otra, coges aire y vuelves al medio, echas aire y cambias, echas aire al medio, echas aire y cambias, coges aire a medio, las puntas de los dedos, de los pies se están apuntando, se vente todo el tiempo, coge aire a medio, echas aire y cambias, coge a medio, echas aire y cambias, misma posición inicial, esta vez inclinate, tirando una punta del palo hacia el techo y la otra punta hacia el suelo, y lo mismo, cada vez un poquito más lejos, coges aire arriba, echas aire y te inclinas, rodillas suaves, coge ahí arriba, echas aire y te inclinas, coge ahí arriba, echas aire y te inclinas, muy bien, coge ahí arriba, echas aire y te inclinas, te inclinas, fenómeno, coge aire, echas aire y te inclinas, coge ahí arriba, echas aire y te inclinas, pegamos el palo, hombros arriba, atrás y abajo, saltamos un poquito, y luego arriba, atrás y abajo, saltamos un poquito, y ahora volvemos a poner detrás de la espalda, esta vez para trabajar sentadillas, simplemente lo que quiero es esa apertura aquí, que haya una sensación de estiramiento en el pectoral, pero lo que hacemos ahora es coger aire, y al echar el aire, quiero que hagamos la sentadilla completa, bajar y subir, y coges aire sin moverte, todo el aire al vientre, echas aire, en la bajada y en la subida, coges aire, echas aire, coges aire arriba, echas aire, espalda recta, bajas y subes, coges aire arriba, y mirada, y más o menos cuando estás bajando, porque la barriga se queda en la subida y en la bajada, bien, sacamos el palo del celular, y despegamos el palo de la espalda recta, Fíjate, lo que vamos a hacer ahora, esto es como un poco de técnica de natación podríamos decir, lo que quiero que hagamos es movilidad con tu codo por encima de tu cabeza, quiero que hagamos un poquito de rotación de hombros, entonces vamos a flexionar la cadera ligeramente, nada más de 45 grados, ahí está bien, vas a estirar el palo, desflexionas uno, coges aire, echas aire, estigas ese y flexionas el otro, bien, siempre deja ahí el codo alto, coges aire con uno, echas aire con el otro, coges aire con uno, echas aire con el otro, tus rodillas suaves, intenta llegar cada vez más lejos, tira un poquito del palo en los dos sentidos, eso es, mira más, cambia el sentido, eso es, ahí un poquito más complejo hacia atrás, coges aire con uno, echas aire con el otro, mantén tu espalda recta, eso es tu mirada al suelo pero como a un metro de tus pies, eso es, muy bien esa movilidad para el hombro, una más, estupendo, subimos, volvemos a traer la pierna, dejamos el palo mirado, una pierna atrás, la pierna correspondiente al lado del palo, la pierna correspondiente al lado del palo, la llevamos atrás, tenemos un poquito de apoyo para hacer lance play, hacemos arriba, coger aire como hemos hecho con el squat, y en la bajada y subida echamos el aire, coges aire arriba, crece, 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 echas aire bajando y subiendo, baja un poquito más al tener el apoyo del palo hoy, y recuerda que tus ángulos en las rodillas son de 90 grados al bajar, en la rodilla de arriba, en la delante y en la rodilla de atrás, eso es, no hace falta llevar la pierna atrás, super atrás, ves aquí, eso es, ahí, bajo y subo, echando el aire, te apoyas ligeramente en el palo, eso es para mejorar un poquito la técnica, coges aire arriba, echas aire bajas y subes, coges aire arriba, echas aire bajas y subes, y la última, coges aire arriba, echas aire bajas y subes, cambiando el lado, el mismo ejercicio, coges aire, echamos aire bajas y subimos, coges aire arriba, pecho grande, echas aire bajas y subes, coges aire arriba, echas aire bajas y subes, muy bien, echas aire, bajas y subes, coge aire arriba, echas aire, bajas y subes, echas aire, bajas y subes, una más, echamos aire, bajamos y subimos muy bien con el apoyo del palo ahí, eso es, bien, una más de movilidad de columna, un poquito de agua si necesitáis, bien, fíjate de nuevo el palo por detrás de la espalda, esta vez quiero que sin flexionar la espalda, flexionemos la cadera, si podemos hasta 90 grados obviamente segundos de la flexibilidad, hay gente que quedará aquí, gente que quedará ahí, lo que quiero es que bajemos sin flexionar la espalda, tenemos un palo ahí para ayudarnos a mantener la espalda recta, coges aire subiendo, importante, ya hemos calentado, ser más exigente, necesitamos un abdomen fuerte ahí, para proteger las lumbares, coges aire subiendo, echas aire sin bloquear la rodilla, lleva el culete un poquito atrás y flexiona solamente tu cadera, eso es, echas aire, coges aire subiendo, muy bien, echas aire bajando, muy bien esa barbilla neutra también, coges aire arriba, echas aire bajando, coges aire arriba, echas aire bajando, coges aire arriba, echas aire bajando, estupendo, nos quedamos abajo en la siguiente, y en esta posición cogemos aire y al echar el aire, saludando hacia un lado, un codo hacia arriba, al otro lado hacia abajo, torsiendo el tronco ahí, coges aire abajo, echas aire y cambia, coges aire abajo, echas aire y cambia, siente ahí el estiramiento de fuerza en la espalda a la vez, echas aire y cambia, coges aire abajo, echas aire y cambia, buenísimo, coges aire abajo, echas aire y cambia, subimos despacito, seguimos con el paro por detrás, pero esta vez lo bajamos a la altura de la cadera y las palmas de las manos apuntando al techo, en esta posición coges aire, al echar el aire enlevas todo lo que puedas estirando tu pecho. coges aire y bajas, echas aire y elevas, rodillas suave de nuevo, coges aire y lo bajas, echas aire y lo elevas, fuerte tu abdomen, retroversión en la pelvis, espalda recta, echas aire y elevas, aprovecha para activar tu suelo pélvico cuando elevas el palo, echas aire y elevas, es musculatura interna, la más bajita, coges aire abajo, echas aire y elevas, y coges aire abajo, la última, echas aire y elevas, cambia el agarre, ahora las palmas están mirando hacia abajo, y en esa posición lo que vamos a hacer es tirar del palo hacia un lado, se esconderá el otro brazo detrás de la espalda, coges aire al medio, echas aire y vuelves al otro lado, coges aire al medio, echas aire, cambias, tiras, tira todo lo que puedas, coge al medio, echas aire, tiras, eso es, coges aire al medio, echas aire, qué importante la movilidad de los agudos, eso es, déjalos lejos de las orejas a la vez, echas aire arriba, coges aire, vuelves, echas aire, cambia, coges aire, vuelves, echas aire, cambia, bien, los últimos de pie, ya pronto vamos al suelo, necesitamos, podemos meter un pie en el palo, trabajo de equilibrio, difícil, solamente quiero que se llegue el pie al palo y volver al suelo, que toque el palo y volver al suelo, si no toca, pues que toque la espinilla, ¿vale? Si puedes con la planta bien y si no con la espinilla, lo más cerca de la planta posible, coges aire, echas aire, eso es, quiero que flexiones tu pierna y tu rodilla y tu cadera lo máximo posible, dale un poquito más de rango de movimiento, enlaza ahí, coges aire, cuanto más largo sea el palo más puedo abrir las manos, obviamente, una más con esta pierna, cada una hasta donde llegue, eso es, y cambiamos a la otra, coges aire, echas aire y arriba, concentración, movimientos muy precisos, lo veis ahí las bases del pilates, coge ahí abajo, echas aire arriba, coges aire abajo, echas aire, eleva, coges aire abajo, echas aire, eleva, coges aire abajo, echas aire abajo, echas aire, eleva, eleva, estipende, y ahora sí, vamos a ir a suelo, nos sentamos, la boca aquí, lo necesité, bien, palo en las espinillas, vamos a ir con las dos manos, bajo un poquito aquí también, bien, Vente aquí vas a coger aire con el palo, el palo no se mueve en esa posición y al echar el aire lo que vas a hacer de redonde, al hacerte una bolita y llegar con el peso del cuerpo hasta las escápulas, no hasta el cuello y vuelve. Y queda así, puedes en equilibrio y si necesitas, apoyas la punta de los dedos y pueda ponerse ahí conmigo arriba, coges aire arriba, echas aire, rodamos con una bolita y volvemos, coges aire, muy bien, echas aire, en movimiento, coges aire parada. Echas aire, vas y vuelves, coges aire parada, echas aire más y vuelves, muy bien, coges aire arriba, estira tu espalda cuando llegas arriba y luego redondea otra vez, pasa por las dos fases, la fase de redondear, la fase de estirar tu espalda, coges aire arriba, echas aire, coges aire arriba, echas aire, y coges aire arriba, una más, echas aire, estupendo. Ahora el paro va a rodar por la estirilla, bien, pues lo que vamos a hacer es coger aire aquí arriba, y al echar el aire, nuestra espalda, nuestra cabeza se deja caer, nos hacemos una bolita y le damos el paro presionando un poquito las estirillas, se le hace un daño, obviamente, que sea más placentero que otra cosa, o sea, como un masajito allí, coges aire subiendo, echamos aire, y redondito, 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 la boca cabeza, le dan hasta las piernas, y podemos llegar ahí abajo, coge aire arriba, luego espalda recta cuando subas, espalda redondito al bajar, coge aire subiendo, echamos aire, bajamos redondito, coges aire subiendo, echamos aire redondito, y la última, echamos aire redondito, pero menos, nos quedamos arriba, el paro a la altura de los hombros más o menos, vas a coger aire en esta posición, espalda recta, al echar el aire, parecido al ejercicio que hemos hecho antes de pie, quiero que metas la pierna por el agujero que has creado, con tu palo y los brazos y el cuerpo, hasta donde llegues, coges aire, si necesitas apoyas y si no te quedas sin apoyar, y al echar el aire, te traes la rodilla al pecho, flexionas el tobillo todo lo que puedas, e intentas meterlo ahí en el agujero, hasta donde llegue cada uno, obviamente, coges aire, si puedes, te quedas sin apoyar, eso es, coges aire, echas aire, te lo traes, y una más con esta pierna y tienes que notar ahí que se están cargando ya, estos músculos internos en la parte delantera de tu pierna, aquí arriba, en la de la cadera, cambiamos de pierna, coges aire, echamos aire, y traemos la pierna hacia el cuerpo, flexiona rodilla, cadera y tobillo, tres articulaciones en la pierna, las tres trabajando simultáneamente, coges aire abajo, echamos aire, coges aire abajo, echamos aire, eso es, coges aire abajo, echas aire que lo traes, coges aire y una más, echamos aire y traemos, y una más, echamos aire y traemos, y en vamos estriamos un poquito esa parte, cogemos aire en la misma posición del palo, al echar el aire redondito abajo, hacemos y taps, el palo pasa a estar por encima del pecho, y de ahí va a pasar por detrás de la cabeza, y vamos a llevar el movimiento entero de los brazos, coges aire atrás, echas aire, y subes vértebra, hasta llegar a la posición inicial, estira el palo dejando los hombros atrás, no te lleves los hombros adelante con el palo, cogemos aire en esa posición, echas aire, y redondito, y llevamos el palo hasta detrás de la cabeza, siente las escápulas ahí bien activadas en la colchoneta, coges aire en esa posición, echas aire y te lo traes, intentamos que las lumbares, no se separen el suelo en el proceso, echas aire atrás, llega lo más lejos que puedas, cerquita del suelo, sin apoyar los brazos en el suelo, ya le echa el aire, subimos de nuevo redondito con la fuerza del abdomen, acabamos con el palo lejos, con los hombros bien atrás, esa vez, y coges aire subiendo, muy bien, coges aire en el sitio, echas aire subiendo, las rodillas, las piernas en general paralelas entre sí, subo, 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 coges aire en esa posición, la barbilla neutra, echas aire, vuelves a bajar, y coges aire atrás, echas aire y subimos de nuevo, y cogemos aire, echas aire atrás, la última nos quedamos arriba, bien, desde aquí simulamos un problema en el siguiente ejercicio, sabéis que vemos como tirar del palo con el codo hacia las costillas, y lo que vas a hacer es bajar a mitad de camino y torsionar un poquito tu cuerpo, vamos todo el rato al mismo lado, echas aire, flexionas ahí, torsionas, coges aire arriba, echas aire, flexionas el codo de ese lado, muy bien, eso es, el otro brazo se puede quedar estirado, si se flexiona un poquito y no pasa nada, coges aire arriba, echas aire a mitad de camino, eso es, con todas las costillas, echas aire, y una más, echamos aire, y cambiamos de lado, coges aire, echas aire, flexionas tu codo, torsionas, y rotas un poquito, por último, y bien, ruedas hacia abajo y torsionas, coges aire arriba, echamos aire, coges aire arriba, echas aire, eso es, coges aire arriba, echamos aire muy bien, muy bien, esos cambios en la columna está súper estirada, súper recta, redondita desde la barbilla, desde las cervicales hasta las lunas, solo una más, echamos aire, bien, seguimos sentadas, y desde esta posición vas a coger el aire, al echar el aire vas a elevar el palo y vas a ir lo más lejos que puedas, siguiéndolo con la mirada, quiero que trabajes incluso la musculatura de tu cara, de tus ojos, coges aire, vuelves, a la horizontal, echas aire atrás, un poco respirando un poquito la espalda, sigue el palo con la mirada, coges aire, eso es, va a estirar un poquito la musculatura del cuello y la de los ojos, si son unas sensaciones nuevas por alguna escena de los ojos, que no estamos acostumbradas a forzar esos músculos, son importantes también para el cuello, fíjense, lo he hecho una vez del fisio, al fisio con el tema de cuello y me ha hecho forzar los músculos de los ojos, eso es porque al final está conectado de arriba, coges aire al frente, echas aire atrás, y una más, coge aire al frente, echamos aire atrás, estira un poquito del palo, fenomenal, bien, bueno, nos vamos a tumbar, vamos a trabajar un poquito más de abdomen, aún desmejitáis, nos vamos a colocar el palo encima del empeine, y ahí tiene que quedarse quieto al ser posible, las manos a los lados del cuerpo y toda tu espalda apoyada, recuerda que no elevamos las lumbares, es el principal objetivo que tenemos que plantear aquí, para que no sufran las lumbares, siempre apoyarse en el suelo, empezamos a 90 grados, y al echar el aire vas a estirar las piernas lo que puedas, sin perder el palo, y sin levantar las lumbares del suelo, coges aire, si necesitas ponerlos en club, puedes ponerlos en club, un poquito más de apoyo, en lugar de tenerlos a los lados del cuerpo, coges aire, vuelves a 90 grados, echas aire, estira despacito, controlado, para no perder palos sin prisas, coges aire, echas aire, y cuanto más despacito, al final estás activando más el abdomen, también la musculatura, donde empieza el cuadro, este es aquí, estos pequeñitos que se insertan en la cadera, están trabajando fuerte, coges aire, vuelves 90 grados, echas aire, estiras, coges aire, vuelves muy bien, echas aire, estiras, en los siguientes coge aire, vuelve, pero flexiona de todos tus piernas, llevadas hacia el pecho, echas aire, estira todo lo que puedas, ampliamos el rango de movimiento, coges aire, vuelves al pecho, sin perder el palo, esa es, despacito, echas aire y estiras, buenísimo, los hombros están en la colchoneta, comprueba, echas aire y estiras, coges aire y vuelves, muy buenas, ahí, eso es, eso es, vuelve, 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 y una más, echas aire y estiras, bien, te quedas otra vez a 90 grados, bien, fíjate, deja de aire a la colchoneta, vas a llevar las dos piernas hacia un lado, pero controlando el no perder el palo, este ejercicio lo hemos hecho más veces, pero con el palo se dificulta, todo se ralentiza, coges aire, vuelves al medio, echas aire, cambias, echas aire y vuelves al otro lado, eso es, coge ahí al medio, y al otro lado de nuevo, estupendo, fenomenal, bien, vamos con un puntito más de dificultad, cogemos el palo con las manos, lo llevamos por detrás de la cabeza, dan piernas a 90 grados, coges aire en esa posición, echas aire, ruedas arriba, colocas el palo en tus piernas, y vuelves abajo a la posición inicial sin el palo, echas aire atrás, echas aire, subes, coges el palo y te lo traes, coges aire atrás, echas aire, elevas, sueltas el palo en las piernas, despacito, controlado, coges aire atrás, echas aire, elevas, te traes el palo, coges aire, echas aire, echas aire arriba, cogemos aire atrás, echamos aire luego, me traigo el palo de nuevo, echamos aire, y la última, coges aire, echas aire arriba, te lo traes, apoyas piernas y relajas un poquito, abrázate las piernas con el palo, si quieres, tiramos ahí un segundito, y nos vamos a poner de lado, el palo por delante mía, y sujeto con el brazo de arriba, el brazo de abajo, debajo de la cabeza, y todo tu cuerpo alineado, vas a coger aire en esa posición, al echar el aire, vas a presionar un poquito el palo para subir tu cuerpo y las dos piernas a la vez, coges aire abajo, echas aire arriba, fíjate que es el pecho porque presionas el palo y presionas un poquito la colchoneta o el suelo también con el brazo de abajo, pero intenta que el cuello no tenga la tensión, que la tensión esté en tu abdomen, en tus oblicuos, incluso en los dorsales, en la musculatura de la parte de abajo, del lado de abajo, y del lado de arriba para que presionas el palo, echas aire, echas aire sintiendo los oblicuos, sintiendo los dorsales, no sintiendo las cervicales, coges aire abajo, echas aire, elevas, eso es como posición de plátano, coges aire abajo, echas aire, elevas, coges aire abajo, echas aire, céntrate más en el cuerpo que en la cabeza, la cabeza no se eleva mucho, última, estupendo, bien, fíjate desde aquí, presionas ligerísimamente las piernas, al echar el aire, vas a irte como hacia delante, y al coger aire te traes el palo hacia ti, echas aire, intentamos irte más escurra, nos llevamos hacia delante, incluso apoyando un pecho ligeramente en el suelo, coges aire, te lo traes, echas aire hacia delante, echas aire hacia delante, y coges aire, te lo traes, echas aire hacia delante, y vamos sacándolo un poquito hacia delante, y hacia atrás, y la última, estupendo, bien, dejamos otra vez el palo en la vertical, subimos ligeramente las piernas, elevamos del suelo ligeramente las piernas, al echar el aire hacemos tijera, la otra por delante, y al 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 cambias y la última, te hecha el aire y cambiamos de nuevo, nos ponemos al otro lado y repetimos la secuencia, vamos de aquí, colocamos de nuevo el palo por delante nuestro, el primero ya sabéis que sube el brazo, el cuerpo y las piernas a la vez, presionando un poquito el suelo, cogemos aire abajo y elevamos ahí, eso es, no nos centramos en la cabeza, cuello relajado, céntrate en dos dorsales, presionando un poquito el suelo con el brazo de abajo, coges aire abajo, coges aire abajo, coges aire abajo, hechas aire abajo, hechas aire abajo, hechas aire muy bien, el abdomen fuerte, y una más, hechas aire y elevas, bien, vamos a salir a ese con ese rebozadillo como las croquetas, apoyas las piernas, ligerísima frente, flexiona las rodillas para tener mejor apoyo, al echar aire empujas un poquito el palo, llegas a apoyar el pecho, y coges aire y te lo traes, ese sillón, un poquito más atrás de la vertical, y coges aire adelante, te echas aire atrás, y coges aire adelante, echas aire atrás, y la última, coges aire adelante, echas aire atrás, y la última, coges aire adelante, echas aire atrás, y el último en la tijera, ahora vamos a dejar el palo lateral lateral, como están relajadas las bombales y esos cervicales, espero que estén todo relajado posible, coges aire, subes las dos piernas, echas aire una hacia adelante, y la otra hacia atrás, coges aire al medio, echas aire y cambias, coges aire juntas, echas aire separas, coges aire juntas, echas aire separas, coges aire juntas, echas aire separas, echas aire separas, coges aire juntas, echas aire separas, coges aire juntas, echas aire separas, y nos ponemos boca abajo nos quedan ya poquitas posiciones bien, cogemos el palo por delante coge ese aire en esa posición tumba la boca abajo, todo apoyado para echar el aire, elevar ligeramente el pecho del suelo para traerte el palo debajo de la barbilla y tirar un poquito de él hacia el pecho y hacia afuera coge ese aire y vuelve el palo de ministers relaja ese alante echas aire, activa el abdomen cuando separe el pecho de la colchoneta y los codos van hacia las costillas coge ese aire delante echas aire paralelo al suelo todo el rato no hace falta elevar el suelo más de 1 o 2 cm el palo y tus brazos exactamente lo mismo coge ese aire, estiras echas aire y te lo traes fuerte el abdomen coge ese aire, estiras echa ese aire y te lo traes coge ese aire, estiras echamos aire y te lo traes y coge ese aire y te lo traes echamos aire y te lo traes vamos, el palo por detrás del culete cogemos aire la cabeza en el suelo puede estar apoyada la barbilla o la frente donde te sientas más cómoda pero siempre que alarga el cuello al echar el aire tiras del palo hacia el pie coge ese aire bajas echas aire, tiras del palo si quieres un poquito más de intensidad eleva tus piernas pero asegúrate de activar mucho el abdomen cuando le metes intensidad a las bumbales coge ese aire abajo le echas aire y le vas coge ese aire abajo le echas aire y le vas y coge ese aire abajo le echas aire y le van de nuevo cambia el sentido de las palmas de las manos antes estaban apuntando al techo le están apuntando al suelo si le quistes al revés no pasa nada es el mismo ejercicio coge ese aire abajo echa ese aire y le vas coge ese aire abajo echa ese aire y le vas todo lo que puedas probablemente con las palmas hacia abajo el gran vuelvo y la sea mayor coge ese aire abajo echa ese aire y le vas y le vas y la última coge ahí abajo echa ese aire y le vas fenomenal si separamos más lo que quisiera practicar en casa deberíamos ser capaces de hacer el ángulo entero ¿vale? separando mucho las manos entre sí no con las palmas hacia arriba que es imposible pero con las palmas hacia abajo sí que deberíamos dependiendo de la movilidad de la accesibilidad del ogro de hacer el arco entero ¿bien? vale volvemos a ponerlo por delante misma posición que teníamos echa ese aire y ahora que llevas el palo por detrás de tu cabeza hemos hecho este ejercicio de pie pero fijaros la diferencia en la dificultad cuando cambiamos el plano coges aire por delante echa ese aire te lo traes por detrás ahora no somos capaces de tocar las escápulas como éramos antes coges aire adelante echa ese aire por detrás de tu cabeza somos capaces pero cuesta un poquito más coges aire y cada vez en cada repetición obviamente somos un poquito más flexibles coge aire delante echa ese aire si intentas subirlo un poquito más se deja de las escápulas si lo dejas más cerca de la cabeza de la cabeza más fácil cortar las escápulas y nada más solamente echa ese aire por detrás en un lado nos ponemos de rodillas bien con el palo a un lado el palo lo más en la vertical posible y desde aquí vamos a sacar una pierna al lado inclinándonos con la otra mano puede estar en la cintura o puede estar en la cabeza donde te sientas más cómoda coges aire vuelves echas aire inclinas y elevas parecía lo que hicimos de pie eso es un poquito más de equilibrio ahora coges aire abajo echas aire inclinas elevas coges aire abajo echas aire echa aire e inclinas y coges aire abajo echas aire e inclinas que ya tenéis la posición un poquito coges aire y lleva la pierna hacia adelante echas aire y lleva la hacia atrás si necesitas apoyas la punta de los dedos en tres repeticiones coge aire delante echas aire atrás si necesitas apoyas coges aire adelante e intenta que la presión no esté en el hombro que esté aquí coges aire adelante echas aire atrás toda inclinada que podamos cuanto más nos incorporemos más fácil y una más echamos aire fabuloso cambiamos de lado también cogemos aire echamos aire sacamos pierna solamente este momento coges aire y vuelves echas aire y inclinas cojo con cojo cojo es aire y vuelves echas aire y inclinas se le da Christy coges aire y vuelves echas aire y inclinas cojes aire y vuelves coges aire y vuelves echas aire y inclinas como si dieramos una patada de un balón echas aire atrás coges aire adelante fuerte el abdomen notaréis las lumbares un poquito pero un abdomen fuerte protegiéndolas coges aire adelante echas aire atrás sin muchas presiones del hombro y la última y ahora si las levantamos muy bien ponemos el palo por delante y al echar el aire bajamos redondito nos hacemos una bonita nada más que podamos y coges aire subiendo echamos aire y bajamos redondito coges aire arriba echamos aire redondito abajo vamos echamos aire redondito abajo echamos aire redondito abajo echamos aire arriba nada más echamos aire redondito abajo vamos a dejar el palo en el suelo en esta posición entre medias de las dos piernas a ver si es posible que no se mueva bien debería estar más o menos simétrico entre las dos piernas vas a coger aire con una pierna echas aire y la vas a pasar por encima del palo y la apoyas al otro lado coges aire y al echar el aire subes llevas la punta de los pies hacia afuera y la colocas donde estaba vamos con la otra coges aire echas aire arriba cruzas apoyas espalda recta coges aire echas aire arriba puntas de los pies hacia afuera te la traes y abres fenomenal vamos con la otra coges aire echas aire arriba cruzas y apoyas muy buena coges aire echas aire arriba puntas hacia afuera y la última con la otra pierna coges aire echas aire cruzas apoyas lo más alto que puedas espalda recta puntas hacia afuera estupendo muy bien puntas de los pies para respirar muy buena muy bien esa movilidad de la cadera si necesitas estirar un poquito más puedes empujar las rodillas y puedes inclinarte hacia adelante empujamos la cadera y empujamos un poquito de amplitud la rodilla sujeta el palo por delante también esto lo puedes hacer también si de en palo lo hemos hecho muchas veces es simplemente un poquito más de apoyo al echar el aire nos ponemos sobre las rodillas y llevamos la cadera todo lo adelante que podamos empujamos un poquito la cadera hacia adelante coges aire y te sientas echas aire y elevas coges aire y te sientas echas aire y elevas coges aire y te sientas echas aire puedes probar con las dos manos en el palo en medio de comienzo en el suelo echas aire y elevas a ver que tal coges aire echas aire no y una más coges aire abajo echas aire fenomenal muy bien cambiamos otro lado cogemos aire echas aire y elevas coges aire abajo echas aire y elevas echas aire y elevas coges aire abajo echas aire y elevas coges aire abajo echas aire y elevas y la última coges aire abajo echas aire y elevas termina vamos a sentar piernas juntas el estiramiento que hicimos hasta el principio cogemos aire en esa posición al echar el aire redondito bajamos cabeza entre los brazos coges aire y masajeando las estirillas por el camino echamos aire y bajamos coges aire y subes echas aire y masajea de nuevo bajamos coges aire subiendo echas aire bajando y la última echas aire y bajamos ponemos el palo debajo de las puntas de los dedos deditos de los pies las manos pueden quedarse sobre las rodillas sobre las estinillas al echar el aire quiero que ruedes tu planta tus plantas las dos a la vez coges aire trayéndote el palo y trabaja esa musculatura de los deditos de los pies y al echar el aire empujas coges aire y te lo traes echas aire y empujas eso es coges aire y te lo traes echas aire y empujas muy bien cuando llenes al talón coges aire y te lo traes echas aire y te lo empujas coges aire y te lo traes echas aire y te lo empujas coges aire y te lo traes echas aire y te lo empujas y la última echas aire y te lo empujas eso dejamos el palo nos colocamos en posición de tirante estiramos entre la espalda estiramos las piernas estiriliares gemelos fundimos la cabeza entre los brazos las escápulas activadas un par de respiraciones en esa posición y en la tercera apoyamos rodillas fundimos la cadera y estiramos en posición contraria la cabeza con la mirada arriba la cabeza con la mirada arriba con la mirada arriba y de nuevo ponemos en posición de pirante y última vez apoyamos rodillas fundimos la cadera con la mirada arriba y la mirada arriba nos quedamos rodillas y llevamos el cuello balanceándolo la cabeza de lado a lado coges aire a un lado y echas aire cambiando al otro coges aire a un lado y echas aire cambiando al otro y la última y hombros arriba, atrás, abajo y arriba, atrás, abajo y la última arriba, atrás, abajo y estamos listas muchísimas gracias muy buen trabajo ahí lo muestra ok ya está gracias